Recordándote Me quedé dormido Y soñé que aún estabas conmigo ¿Debe ser tu amor? ¿O es el sentimiento de querer estar contigo? Y si aún estás recordándome Sin querer a diario encontrarás algún motivo Que te hará pensar en dónde estará el amor que se ha perdido Amores son amores Que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar Porque fueron muchos los momentos De felicidad, de contrariedad Amores que son amores Que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar Porque fueron muchos los momentos De felicidad, de contrariedad De contrariedad, de felicidad Amores que son amores Amores que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar Que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar De felicidad, de contrariedad Amores que son amores Que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar Amores que son amores Que aunque pase el tiempo no se pueden olvidar Amores que son amores Porque fueron muchos los momentos Porque fueron muchos los momentos De felicidad, de contrariedad De contrariedad, de contrariedad Dios de contrariedad Felicidad De felicidad Amores que es el tiempo no se pueden olvidar Y que es la Ryan Y que es la verdad Y que es la la verdad